Música Jóvenes y padres de familia de Morelia reprueban el paro que los maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron el pasado lunes y que afecta a menos de 10% de los planteles. Que no está bien porque se pierden clases. No señorita, quieren más vacaciones, la verdad no y los hijos son los que repiten ellos. Entrevistados en vialidades del Centro Histórico de Morelia destacaron que la libertad de expresión no debe ocasionar daños a terceras personas, en particular los niños y jóvenes de nivel básico. Ya nos tienen bien enfadados con las marchas, marchas y marchas y marchas, ya es justo que ya el gobierno ya nos pare. No del todo, todos tenemos derecho a luchar por nuestros derechos, nuestros estatutos sindicales, pero también sin afectar a terceros. No, pues prácticamente nosotros no tenemos la culpa. Agregaron que las tomas y paros no son los mecanismos para la solución de problemas entre el gobierno y los sindicatos, lo que incluye a la CENTE. Pues no, porque ahorita no hay clases, ahorita este derecho, ahorita en muchas escuelas no hay clases, los niños están perdiendo todo eso. Claro que no, señorita, estamos en un país donde existe la libre expresión, nada más que hay maneras para hacerlo. Sus derechos terminan donde empiezan los míos. Existen otras vías para negociar y privilegiar el diálogo que no causa malestar a la sociedad, refirieron ciudadanos de la capital michoacana. No, pues hay otros modos, platicándonos, haciendo marchas y tomando, porque pierden los estudiantes. Ya no, ya Michoacán se ha rezagado mucho en diferencia de otros estados en los que nada más puro paro y marcha. El ciclo escolar 2013-2014 inició con suspensión de labores en planteles de la entidad para perjuicio de más de 52 mil alumnos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.